Este martes les tocó la vacuna a los más pequeños. En total fueron 12,278 las dosis de vacunas contra COVID-19 que recibieron en Ciudad Juárez las niñas y los niños de apenas 5 años. Y como era de esperarse, no faltó en algunos el llanto. Tampoco el consuelo de mamá o papá. Eran los únicos que faltaban de todos los rangos de edad susceptibles de recibir el biológico. Ya nada más les faltará la segunda dosis para completar el esquema. La mayor cantidad, 5,458 dosis, se aplicó en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, al sur de la ciudad. Le siguió en número el gimnasio del Colegio de Bachilleres, ubicado en el Parque Central, con 3,830 dosis. En el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que se localiza en la calle Mejía, se aplicaron 2,990 vacunas. La jornada de vacunación continuará este miércoles, especialmente para rezagados de 6 a 11 años de edad. También pueden acudir los menores de 5 años que, por alguna razón, no se presentaron en martes. Para las dos jornadas, la delegación regional recibió un total de 30,000 dosis, por lo que todavía estarán disponibles otras 17,722 vacunas. En la jornada de miércoles, estarán operando las mismas tres sedes. Se trata de espacios amplios y cerrados para la debida protección de los más pequeños de la familia.